En nuestro recorrido por China para contarles la labor de los misioneros en el continente asiático, nos encontramos con Suki, una chica alegre y espontánea que nos contó su historia de vida y el proceso que vivió en su conversión al cristianismo. En este país, las relaciones entre China y el Vaticano se rompieron en 1951, dos años después de la llegada al poder de los comunistas que expulsaron a los clérigos de extranjeros. Como consecuencia, la Iglesia Católica en ese país se ha dividido en comunidades clandestinas y afines al régimen desde 1958. De estas últimas, se encuentra la Asociación Católica Patriótica China, que es vinculada al gobierno. Suki nos contó cómo vivía antes de conocer el cristianismo. Hola a todos, me llamo Suki. Quiero compartirles mi experiencia en el cristianismo. Antes de conocer el cristianismo, yo vivía en una familia tradicional de la China, que vive la religión tradicional. Como en todas las familias, lo más importante es la veneración a los ancestros. Pero desde pequeña, percibía estas tradiciones como una religión de miedo. Todo se hace por miedo. Los ritos, el quemar el incienso, entregar algunas ofrendas. Los días importantes a realizar estas ofrendas son fijos. Lo que se vivía en el ambiente familiar era una experiencia de temor. A diferencia del catolicismo, donde encontré paz, lo que no encontraba en la religión tradicional. Cuando era niña, me interesaba conocer en el mundo chino las otras religiones, como el budismo, el taoísmo. Pero eran religiones muy complicadas. Muchos preceptos por seguir. Sentía una relación de miedo con lo divino. China es el país más poblado del planeta, con cerca de 1.400 millones de habitantes. En este país, el cristianismo, como muchas otras religiones, han sido reprimidas durante mucho tiempo. Hoy, cerca del 4% de su población es cristiana. En esas circunstancias, Suki nos cuenta cómo conoció el cristianismo. Conocí el cristianismo porque en la provincia donde vivo, hace muchos años las escuelas eran católicas. La escuela donde estudié era católica. Y detrás de la escuela había una capilla. Solía ir por ahí y alguna vez vi las imágenes de Jesús, del sagrado corazón. Pero sobre todo la de Jesús en la cruz. Eso me impresionó. Me preguntaba, ¿Quién es esa persona? ¿Por qué está crucificada? Mi primer contacto con Jesús fue por medio de una amiga que es cristiana protestante. Poco a poco empecé a preguntar y a conocer a Jesús. Desde aquel tiempo sentí una experiencia curiosa en el corazón. Me decía, Jesús es mi amigo. Él me pertenece y yo le pertenezco. Aunque aún no era bautizada ni en la iglesia protestante ni en el catolicismo. Pero el hecho de encontrarme con Jesús como persona y tenerlo como amigo me ha llenado de mucha paz. La primera vez que conocí el catolicismo fue por una maestra que es católica. A ella le pregunté si conocía el catolicismo. Que me explique. La maestra me invitó a la iglesia y fui por curiosidad. Acá la maestra me presentó algunas actividades que hacen dentro de la iglesia. Una de ellas era el grupo de catecúmenos, jóvenes y adultos que estaban estudiando y preparándose para el bautismo. Solo que en ese momento no tuve ningún interés. No hubo nada en especial que me atraiga del grupo de personas que estaban conociendo la fe. Pero poco a poco lo que más me interesaba era la relación con Jesús. Que lo sentía como un amigo. Y así fue como empecé a conocer al catolicismo. Después, cuando quise asistir a la iglesia, tenía mucho miedo. No sabía qué decirles a mis padres. Porque en mi familia nadie es protestante, ni católico. Sabía que si lo compartía con mi papá o mi mamá, iba a tener problemas. Y de hecho fue así. Un buen tiempo decidí ir a escondidas. Decía que iba a la escuela. Que iba a estar en la biblioteca. En realidad les estaba mintiendo. Yo quería estar en la iglesia. Quería conocer más a Jesús. Para Suki, no fue fácil cumplir su deseo de ser cristiana y seguir a Jesús. Pero las circunstancias no la doblegaron. Y decidió vivir profundamente su fe. En aquel tiempo, mis padres supieron que iba a la iglesia, pero no estaban de acuerdo. Me decían que a mi edad tan pequeña, no era posible que una niña ya estuviera segura de lo que quería, en lo que es la fe. ¿Creer en qué cosa? ¿Creer en quién? Para ellos, no era algo razonable. Otra razón más fuerte para que abandonara la idea de seguir yendo a la iglesia, eran los estudios. En ese tiempo estaba por terminar la escuela secundaria y alistándome para entrar a la preparatoria. Tenía que rendir un examen nacional muy duro, muy fuerte. Mis padres se opusieron totalmente a que siguiera yendo a la iglesia. Pero yo continué yendo a escondidas. Y a escondidas en mi cuarto, hacía oración. Cuando mi madre descubrió que yo empezaba a tener más relación con una religión que ella no conocía, me prohibió seguir asistiendo a la iglesia y asistir a esos grupos. Pero lo que yo le respondí a mi mamá es que en esa religión encontré lo que buscaba. Yo creo que esta religión me va a ayudar a alcanzar el objetivo que ustedes también quieren. Que yo sea una buena estudiante y que pueda continuar mis estudios. Con este pretexto, mi madre fue un poco más asequible. Sin embargo, mi papá ha estado siempre en contra de esto. Suki decidió hacer su catecumenado. Y desde ese momento, siempre ha estado buscando la mejor manera de servir a Dios y a sus hermanos. Empecé formalmente mi tiempo de catecumenado en el año 2006. Ahí asistí a los días domingos, después de la misa, al grupo de catecúmenos. La formación normalmente es de un año, el cual lo seguí. Pero después del año de catecumenado, sentía que no estaba preparada aún para tomar una decisión para toda la vida. Como la de conocer a Jesús, seguir a Jesús y pertenecer a esta familia, a esta religión. Así que le pregunté al sacerdote y a la religiosa que guiaban a este grupo. Y ellos me aconsejaron que me podía tomar más tiempo, que esto no era ninguna obligación. Así que hice un segundo año de catecumenado, donde además de asistir a las clases, quería vivir más profundamente mi fe y conocer mejor a Jesús y a esta iglesia. Para Suki, convertirse al cristianismo no le ha sido fácil. No contaba con el apoyo de su familia. Pero el deseo de conocer a Jesús le ha dado la fortaleza para seguir en este camino que le cambió su vida. Suki ha decidido vivir su cristianismo muy apegada al servicio. Y descubrió en el canto su mejor herramienta para estar cerca de Jesús y de los que más necesitan. Este proceso de catecumenado no ha sido nada fácil. Durante dos años, mis padres estaban totalmente en desacuerdo. Pero el día antes de ser bautizada, les pregunté directamente si todavía estaban en contra de lo que iba a hacer. La respuesta fue ignorancia. Es decir, sentía que me decían, no nos interesa, haz de tu vida lo que quieras. Entonces tomé la decisión. Me bauticé. Pero los dos primeros años de ser cristiana bautizada, viví momentos muy difíciles. Especialmente con mi mamá. Después del bautismo, mi madre estaba muy en contra de mí. Cuando me hallaba en el cuarto sola haciendo oración, me interrumpía. Me quitaba la Biblia y la escondía. No quería que hiciera ninguna de estas actividades en la casa. Durante este tiempo sufrí mucho. Le preguntaba a Jesús, Jesús, si tú quieres que yo te siga y quieres que sea una hija tuya, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué mi familia no entiende lo que estoy viviendo? Fueron dos años muy duros para mí. Sin embargo, con el apoyo de la comunidad, sobre todo de la religiosa y el sacerdote de aquí, me han ayudado a ser fuerte y a sobrellevar la situación. Hay algo que se ha dado durante estos dos años de presión de mi familia. Mientras oraba, viví una paz interior y sentía que recibía muchas gracias de Dios a través del Espíritu Santo. La relación con Dios Padre. La relación con este Dios Trinidad que es amor. Descubrí que a pesar del dolor, de las dificultades, de las incomprensiones, había amor en mi corazón. Algo que me sorprendió fue que después de esos dos años de presión de mi familia, especialmente de mi madre, ella empezaba a cambiar un poco su actitud y en algún momento descubrí que mi madre también estaba leyendo la Biblia. Ella estaba interesada en conocer quién es este Jesús del que tanto le había hablado. Ella me dijo que quería saber quién es este Jesús al que le dedico tanto de mi tiempo. Días después mi mamá me dijo, quiero conocer tu iglesia. Entonces le dije, qué bueno que yo la llevaría. Y fuimos algunas veces a misa. Pero después de un tiempo me dijo, sabes qué, yo no me siento a gusto en la iglesia. No me siento feliz. Siento que hay mucha presión. No sé qué hay. Ya no quiero ir. Le comenté que a lo mejor es porque no hay paz en su corazón. No es por lo que existe afuera, sino por lo que está dentro de ti. Quedó el diálogo así. Yo seguí participando en la iglesia, a cantar en el coro. Y un tiempo después mi mamá me dijo, bueno, quiero empezar el catecomenado. Quiero ser cristiana. Yo muy feliz le llevé al catecomenado. Al inicio estaba muy interesada, aunque después volvió a pensar que eso no era para ella. En el proceso de conocer a Jesús y conocer esta iglesia, mi mamá ha vivido un cambio muy radical. Al principio ella era una persona muy tradicionalista. Seguía con los ritos tradicionales de nuestra cultura, como venerar a los ancestros y todas las celebraciones que se hacían. Para ellos ha sido muy difícil dejar estas costumbres y empezar a entender la liturgia católica. Después, durante su catecomenado, hubo un momento de duda. En verdad entender quién es este Jesús. ¿Qué es esto de la religión? ¿Por qué tengo que seguir conociendo a Jesús? Hubo un momento de desánimo, de desaliento, y ella quería dejarlo todo. Después vi como poco a poco, durante el catecomenado, mi mamá iba cambiando. Antes era de un carácter muy duro, muy fuerte. Cualquier cosa la hacía enojar. Era muy rígida en su relación, muy seca, muy dura entre la familia. Pero durante el catecomenado, mi madre se preocupaba más. Empezaba a hablar más conmigo. Lo que más le ha ayudado a mi mamá durante el tiempo de catecomenado, fue no solo escuchar una doctrina, sino vivir una relación personal con Jesús. Ahora las dos nos reunimos en la noche, antes de dormir, para rezar juntas. Pero me he dado cuenta que mi madre no reza solo durante la noche, sino que muy temprano en la mañana, antes de que me despierte, mi madre ya está en oración. Antes de hacer su vida normal, dedica cinco minutos de una oración íntima, personal con Jesús. Durante el catecomenado, ha habido una transformación muy grande en ella como persona. Aunque la situación de los católicos en China sigue siendo compleja y con numerosos retos, Zuki no desmayó en su encuentro con Jesús. Pasó el tiempo y en la fiesta de Pascua del 2008 me bauticé. El grupo de bautizados en este año fuimos solamente diez. Nuestra iglesia es pequeña, pero en China es un número importante. En aquel momento los que nos bautizamos, éramos jóvenes y adultos. Aún no había niños que se bautizaran. Desde el día que me bauticé, le preguntaba a Jesús, ¿qué podía hacer yo para amarle y buscarle? Le decía, yo quiero servirte. Estuve por varios años dentro de la iglesia en diferentes grupos. Participé y serví en el catecismo con los niños. Estuve en el grupo juvenil, también con las ancianitas de la Legión de María. Durante los primeros tres años pasé por varios grupos, pero no encontraba mi lugar. Siempre buscaba y buscaba y le preguntaba a Jesús, ¿qué más podía hacer? Llegó un momento en que me encontraba cantando durante la misa y me sentía muy feliz. Me sentía muy realizada cantando. Ahí descubrí que Dios me quería para eso. Desde esa vez decidí pertenecer al coro de la iglesia. Desde muy pequeña yo cantaba en la escuela. Creo que tengo buena voz, pero fue en esa Eucaristía que descubrí lo que Dios quería para mí. Me quería para que lo alabara y cantara, para que compartiera su alegría o tristeza a través de la música, a través del canto. Así es que después de varios años dentro de la iglesia, participando y sirviendo en diferentes grupos, encontré mi lugar. Es donde empecé a desarrollarme como persona, como cantante, y sobre todo como una cristiana que quiere alabar y bendecir al Señor. Para mí Jesús es más que un amigo. Es alguien que está dentro de mí. Claro que conocer a Jesús a través de la fe en una iglesia es un proceso que no es tan fácil. He tenido momentos de duda, de dificultad, momentos en los cuales busco a Jesús y siento que Él me encuentra. Cuando estoy en oración, sola en la iglesia, le pregunto por qué estas palabras están vacías, por qué yo no entiendo, yo no siento nada, por qué tengo que vivir de esta manera. ¿Dónde estás Jesús? En ese momento una voz interior me dice, no eres tú quien me escogiste a mí, sino yo quien te ha escogido a ti. Yo lo único que quiero es que abras tu corazón y que me digas lo que sientes, lo que piensas. Yo estoy contigo, yo estoy dentro de ti. Esta es la experiencia de relación con este Jesús. Pregonar la fe cristiana, en un país donde no todas las religiones gozan de aprobación, ha sido el gran reto de Suki, que nos invita a vivir el regalo de la fe. Lo que quiero compartir con ustedes, con los jóvenes especialmente, no importa que ahora no tengas fe o no vivas una fe o si ya eres cristiano. Lo más importante que quiero compartir con ustedes es que vivan especialmente su fe. La fe no es algo que nosotros escogemos. No es que de grande yo quiero ser budista, quiero ser taoísta o quiero ser cristiano. En nuestra religión esta fe es algo increíble, porque es Dios mismo quien nos elige a nosotros. Es Dios mismo que antes de que naciéramos ya nos había llamado a vivir con Él, a estar con Él, a conocerle. La fe, entonces, es un regalo muy importante y muy hermoso. En este contexto donde vivimos nosotros, la fe no es tan fácil. Hay que dar testimonio en una situación más difícil. Sin embargo, nuestra fe es algo vivo. Yo quiero pedirles a todos ustedes, sobre todo a los que creen, que vivan esta fe, que hagan de su fe una cosa viva, que no es una cosa solamente de un día, la semana o una hora del domingo. La fe es algo que vive dentro de nosotros cada momento, cada segundo, cada lugar en donde estemos. Si hacemos que nuestra fe sea parte de nuestra vida, esta fe nos va a dar más vida todavía. Quiero animar a los jóvenes a que encuentren a este Jesús. Y si ya lo encontraron, que no lo dejen. Una vez una amiga me preguntó, bueno, yo he hecho cosas muy malas, he cometido muchos pecados, he hecho mucha maldad conmigo y con otra gente. ¿Tú crees que es posible que tu Jesús me vaya a aceptar? Yo le respondí, es precisamente nuestro Dios, un Dios de misericordia. Encontramos en Jesús a un Dios que es amor, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que eres, lo que estás haciendo. El amor de Dios es mucho más grande que nuestras debilidades, que nuestro pecado. Yo quiero que te encuentres con este Jesús, que hables con este Jesús. Él es nuestra vida, nuestra verdad, nuestra luz. Yo soy feliz desde que lo conocí. En un país donde no ha existido la libertad religiosa para los cristianos desde que se produjera la Revolución Cultural de Mao Zedong, donde congregaciones enteras de católicos han sido torturados y asesinados y a otros muchos se les ha enviado a campos de trabajo, En este país, Suki pudo encontrar su felicidad a escondidas. Soy muy feliz. Antes de conocer a Jesús, yo estaba muy contenta de mi vida porque yo cantaba, yo reía. Esta alegría no es simplemente estar contento, sino una felicidad. Conocer a Jesús me ha transformado. No solamente los momentos de alegría son para Él, sino los momentos de dificultad. Los momentos difíciles son parte de esta felicidad, de compartir, de estar con Jesús y Jesús está conmigo. No solamente una relación personal con Jesús es lo que me da felicidad. El venir aquí a la iglesia, el estar con esta comunidad, cada domingo es una fiesta. Es un compartir con los demás. Es vivir una vida comunitaria donde nos ayudamos mutuamente. Es vivir y compartir una alegría que viene de Dios y que está en nuestros corazones. Soy muy feliz. Es vivir una vida comunitaria que viene de Dios y 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 que viene de Dios.